Pero claro, caminaban, eran bellas para su generación, lo que pasa es que no había tanta exposición masiva en las televisiones, en los gráficos, en todos lados. Bueno, pero a Marla Fock, por ejemplo, a Nerya Roca. Pero era Nerya Lovato. Nerya Lovato. Nerya Lovato era una excelente bailarina, que critican a las veredas de ahora, que son conguitas, que me dio un trobeite. Sí, es verdad, es verdad. Y La Roca, que era medianamente un poco más alta, lo único que hacía era caminar siendo bella ella misma. Pero no fue otra cosa, fue como que, durante los ocho meses que yo estuve bailando, tuve tiempo de observarla un poco más detalladamente. Claro que yo antes no veía de ella, y vi como que tenía como un cierto recelo con la nueva generación, que todas las nuevas no hacemos nada, que todas las nuevas ni cantan, ni bailan, ni nada. Y yo me empecé a, tomate el trabajo de investigar y ver qué era lo que hacían las antiguas vedetas. Claro. Y sinceramente digo, gracias a Dios que no soy una antigua vedeta. Gracias.